Nos vamos a la provincia María Trinidad Sánchez, donde moradores de los barrios María Auxiliadora, Los Mangos, entre otros, ubicados en el municipio del Factor, reclaman al presidente Danilo Medina y al alcalde de allí, Cheo Paredes, la reparación de sus calles. Manifiestan que el deterioro de los caminos es tan preocupante que no cuentan con aceras ni con tenes. Según nos reporta nuestro corresponsal Rafael Salazar, los residentes del lugar están dispuestos a realizar intensas protestas para llamar la atención de las autoridades.